La idea surge de cubrir una necesidad de las mujeres que han padecido la enfermedad del cáncer de mama por una de las secuelas que deja uno de los tratamientos. Específicamente nos referimos al infedema, que es una de las consecuencias que puede surgir a raíz de la cirugía, y la linfadenectomía, que es la extirpación de los ganglios de la axila y puede generar a la larga una inflazón, una inflamación del brazo afectado. Este programa va un poco dirigido a todo ese tratamiento que se hace tras la operación, pues a seguir llevándolo a cabo fuera de la hospitalidad, sino para integrarlo ya en más la vida diaria y en un medio que es mucho más lúdico y más fácil de llevar. La enfermera de radioterapia me indicó la Asociación Española contra el Cáncer, que fuera, que había más gente con el mismo problema mío, que se podían reunir, que podría venir bien. No habían empezado este grupo aquí en La Laguna, pero sí me dieron la información, la trabajadora social me dio información de que iban a empezar un grupo en la piscina, que estaban en esos trámites, y en cuanto empezó, pues aquí entramos a formar parte de él y la verdad es que estamos encantadas. Yo, por ejemplo, estuve un mes, un mes y medio, que no podía comer con la mano derecha, la mano no me llegaba a la boca, y después de que estoy viniendo a la piscina, al programa acuático, pues sí, ya como perfectamente, me peino, me lavo la cabeza, subo el brazo para atender ropa, o sea que ya el brazo está otra vez con su movilidad normal. Y lo que he visto es que si bien el contorno del brazo no es aparecido, o sea, el infedema no ha disminuido, si está más blando, y ese brazo ya va cogiendo más forma de brazo, lo puede mover, no le pesa tanto, la piel es una piel mucho más natural, tiene una coloración más normal, y sobre todo lo que principalmente se ha notado es que aumenta la movilidad, aumenta la fuerza del brazo, la sensibilidad, notan más su brazo. El cambio fundamental es a nivel psicológico, es el cambio fundamental que ves en las chicas, porque desde que empiezan ves una persona que, aunque tenga muchas ganas, siempre ves una persona cohibida, sobre todo con su cuerpo, y al cambio de simplemente un par de meses ya ves una persona totalmente diferente, sin vida, riéndose, con ganas de venir a la piscina, con ganas de hacer más cosas fuera de esto, y son conscientes de lo que han pasado, pero son tan conscientes que ya el resto de las cosas ya están en otro plano, y te enseñan lo importante que, la importancia de algunas cosas es la otra, la importancia de la vida, por decirlo, que es importante vivir, el estar sano, y lo demás ya vendrá. Hay muchas mujeres que pasan por esta enfermedad que no llegan a nuestra asociación, nosotros no podemos captar a todas las mujeres, sino que son las mujeres muchas veces las que vienen a nosotros, entonces simplemente queremos difundir esta actividad para que sepan que existe, y que se pueden beneficiar de este servicio, que es totalmente gratuito, y que además de prevenir ese infedema, que es el objetivo fundamental, les puede ayudar a mejorar partes de su calidad de vida, y por otro lado, evidentemente, pues el que sepan esta información no quiere decir que la vayan a necesitar, pero sí que sepan que existe, es importante para que en cualquier momento que decidan querer hacer alguna actividad, que sepan que puedan acudir a la asociación o hacer una cuenta de cambio. Gracias por ver el video. Gracias.